Estoy contento, muy contento Tengo por primera vez un niño Tanto tiempo te esperamos Gracias a Dios has llegado Tu vida alegra nuestras vidas Tu risa adorna el hogar Eres quien alegras la casa Y cantando mamá te baña Cuando llego del trabajo Te beso, te mimo, te abrazo Tú me sigues coqueteando Hijo mío de vuelta a tu lado Yo te juro que te amaré Y te prometo que te cuidaré Toda la vida Sí, toda la vida Conocerás amigos, parientes Estudiarás y comprenderás Que la vida es hermosa Nos enamora, nos abandona Porque la vida, la vida es así Porque si odias no serás feliz Esto es verdad No lo voy a negar Yo te juro que te amaré Y te prometo que te cuidaré Toda la vida Hasta que el Señor Me tenga con vida Yo te cuidaré Toda la vida Hasta que el Señor Me tenga con vida Yo te cuidaré Toda la vida Hasta que el Señor Me tenga con vida Música Y pensar que amándome te fuiste, es vivir una verdad contradictoria Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande, ¿por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años, son tormentos de amargos desengaños Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste Si tal vez otro amor a ti ha llegado, y mejor te sentirás sin mi cariño Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Música Los recuerdos dejados por los años, son tormentos de amargos desengaños Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste Lloraré en silencio mi destino, al saber que amándome te fuiste Si tal vez otro amor a ti ha llegado, y mejor te sentirás sin mi cariño Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Y eso hará que me sepultes con tu olvido, traicionándole a tu propio corazón Sentí que el mundo se me derrumbaba, que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuide como a una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roga, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Tinta roga, pintaré tu nombre Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuide como a una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga, pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roga, pintaré tu nombre No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro, porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo, pero el orgullo Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hogas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hogas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Lo que he sufrido por tu amor Confiado estaba en ti que me querías La vida daba por ti mientras mentías Y como un tonto llegué a quererte Como un estúpido llegué a adorarte Y mientras te amaba Tu te dejabas Y en otros brazos Tu te entregabas Y mientras te amaba Tu te dejabas Y en otros brazos Tu te entregabas Falsos momentos de amor Que ella se aleja Que ella se aleja Y con esas rotas Que el tiempo era borrando Como un tonto Que llegó a quererte Perfecto estúpido Que llegó a adorarte Y mientras te amaba Y mientras te amaba Tu te dejabas Y en otros brazos Tu te entregabas Y mientras te amaba Tu te dejabas Y en otros brazos Tu te entregabas Música Tal vez los años me enseñe a olvidarte Quien sabe odiarte, amaldecirte o despreciarte Fue amor de un tonto que llego a quererte Perfecto o estúpido que llego a adorarte Que mientras te amaba, tu te alejabas y en otros brazos Tu te entregabas y mientras te amaba Tu te alejabas y en otros brazos Tu te entregabas Música Ahora que regresas, después de tanto tiempo No quiero preguntarte, que hiciste de tu vida Porque con tu tristeza, me dices claramente Que estás arrepentida Del daño que me hiciste Que has sufrido bastante Se nota claramente Música Y yo que nunca, nunca Te quise hacer un daño Te cuide como cuida El mundo sube cien sal Y a veces cuanta nobleza Encierra mi pobre alma Para que te perdone El mal que me hiciste Y no te pongas triste Y no te pongas triste Porque al final de cuentas Si te veo llorar La culpa Si tuviste Música Ya ves cuanta nobleza Encierra mi pobre alma Para que te perdone Del mal que me hiciste Del mal que me hiciste Y no te pongas triste Porque al final de cuentas Si te veo llorar La culpa Si tuviste Para ti Chino Para que sufras Música Bien lo sabía Que tu amor Era mentira Que tus besos Serán falsos Y llenos de hipocresía Como has engañado A un cariño Que era tan puro Y sincero Que siempre te brindó Una pasión Con la alegría De su corazón No quiero ver No quiero verte más No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra En mi vida Estoy seguro Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Porque fuiste para mí Un engaño más Vete de mi lado No quiero verte más No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra Porque eres mala sombra En mi vida Porque eres mala sombra Porque eres mala sombra En mi vida Estoy seguro que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Un engaño más Comprende que eres mala sombra Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena Siento pena La belleza de tu cuerpo Cobicado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Música Y si el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La belleza, tu ternura La tibieza de tu cuerpo Cobicado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Música Hay amor, hay amor, hay amor Amor Amor, que eres todo en mi vida Si supieras Si entendieras Que sin ti Vivir ya no podría Si supieras Si supieras Si entendieras Que sin ti Vivir ya no podría Música Hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Hay amor, hay amor, hay amor Corresponde esta pasión del corazón Música Yo no sé Si es divino O es pecado Amarte así Hay amor Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé Que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé Que eres mi dicha y mi razón Música Música Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Yo puedo sentir el silencio Entre un suspiro y un lamento Que una mujer lleva dentro de sí El dolor de un amor Que muere en la nada Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde De lejos yo puedo escucharla Pero no quiero mirarla Me puede más el temor de saber Que no puedo hacer Nada por consolarla Y por su cara rodaban Y por su cara rodaban Y por su cara rodaban Gotas de amor que la hieren La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde De lejos yo puedo escucharla De lejos yo puedo escucharla Y por su cara rodaban Y por su cara rodaban Y por su cara rodaban Gotas de importantes Gotas de amor que la hieren Y por su cara rodaban La vida no vale nada Cuando en el amor se pierde Música Que te has creído tú, porque yo te quiero Hoy vas a hacerme fieros, jurando que te vas Que te has creído tú, que vas a amenazarme Otra vez con dejarme, yo voy a llorar Que te has creído tú, que al ver que te está yendo Voy a salir corriendo, gritando a donde vas Que te has creído tú, que es un honor quererte Y para no perderte, te tengo que rogar Música Que te has creído tú, que te has creído tú Si no aprendiste a amarme, aprendí a respetarme Ahora te me vas Que te has creído tú, que te has creído tú Mi amor no se arrodilla, se muere y no se humilla Ahora te me vas Música 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 Cuando te alumbre el sol Música 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 No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte Música 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 En tu aparente dicha esconderás toda tu tristeza Y gritarás Y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Música 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 El amor que te di fue amor puro y tú bien lo sabes Te entregué, te entregué, te entregué, mi alma y mi ser, y me pagaste con ombido Música Música He cometido un error al entregarte mi amor, nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor, ni te reprocho mi amor, ni te reprocho mi amor, sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor, yo no te guardo rencor, sencillamente ya no quiero estar contigo Música 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 El amor que te di fue amor puro y tú bien lo sabes Te entregué, te entregué, te entregué, mi alma y mi ser, y me pagaste con ombido Música 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 Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Música 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 otra vez, mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir, si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti, será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir, si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti, será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir. Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí, de hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz, te de ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor, por donde tú vayas, no hallarás a nadie, quien te dé calor, de hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz, minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí, de hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz, minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí. Su atención por favor, pasajeros con destino a Estados Unidos y Europa, abordar la nave por la puerta número 5, un último. La nave se está prestando a despegar, qué pena, llevando en sus entrañas mi gran amor, por la pobreza, triste consuelo, es que se aleja, pero no importa, yo más la quiero, con todo el alma, lo grito al cielo, a donde vayas, te buscaré, toda mi vida, te esperaré. La gran ciudad la está esperando, pero sus ojos van lagrimeando, quiero llorar por su ausencia, llorar, 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 mi dolencia, ay amor, que te vaya bien, ay amor, que te vaya bien, pero no importa, yo más la quiero, con todo el alma, lo grito al cielo, a donde vayas, te buscaré, toda mi vida, te esperaré. Música La gran manzana la está esperando, pero sus ojos van lagrimeando, quiero llorar por su ausencia, llorar, llorar, mi dolencia, ay amor, que te vaya bien, ay amor, que te vaya bien, vaya bien, pero no importa, yo más la quiero, con todo el alma, lo grito al cielo, a donde vayas, te buscaré, toda mi vida, te buscaré, toda mi vida, te esperaré. Música Poquito a poco te olvidaré, poquito a poco no te veré, poquito a poco te olvidaré, poquito a poco no te veré. Música Fuiste mala y perversa conmigo, me engañaste con mi mejor amigo, que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, y esa es mi suerte, que voy a hacer, a Dios le pido, a Dios le pido, que te perdone, que te perdone. Música Cariño, yo si te quiero, y en mi vida Dios decidirá, cariño, yo si te quiero, y en mi vida Dios decidirá. Música 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 Cantinero, dos cervezas, quiero olvidarme de esta traición, ella fue la cizañosa, que destruyó, que destruyó, todo mi ser, ella fue la cizañosa, que destruyó, todo mi ser, Música Ella no tiene sangre en la cara, es la maestra de la traición, cantinero, más cerveza, quiero olvidarme de esta traición, y brindo, y brindo porque estoy libre, y brindo por su traición. Música Cantinero, dos cervezas, quiero olvidarme de esta traición, Música Ella fue la cizañosa, que destruyó, todo mi ser, ella fue la cizañosa, que destruyó, todo mi ser, Música Ella no tiene sangre en la cara, es la maestra de la traición, Cantinero, cantinero, más cerveza, quiero olvidarme de esta traición, cantinero, más cerveza, quiero olvidarme de esta traición, De que sirve ser sincero, si nos pagan con la traición, Música Música Que te vas, dices tú, que te vas, que tu amor para mi terminó, pero cuando te acuerdes de mi, llorarás, 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 Música Piensa bien, y no mires atrás, no te importe, mi llanto al partir, que las penas que hoy dejas en mi, pasarán, 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 Trataré de olvidarme de ti, que otros besos tu boca tendrá, pero cuando te acuerdes de mi, llorarás, Llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Trataré de olvidarme de ti Que otros besos tu boca tendrá Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Pero cuando te acuerdes de mí Llorarás, llorarás, llorarás Música Llorarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Es el amor lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Música Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, todas las noches Por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la olvide Pero no puedo, no puedo llorar Me pongo a llorar, 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 todas las noches por ti yo lloro Música Me pongo a llorar, 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 todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la olvide Pero no puedo, no puedo llorar Me pongo a llorar, 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 todas las noches por ti yo lloro Música Tú marchaste de repente de mi vida, sin importarte que sin ti yo me moría Me abandonaste como el ave a su nido, y me dejaste sin tu amor y sin abrigo No te importó mi vida, pedí de mi lo mejor Yo me aferraba a ti, como el niño al juguete que mamá le compró Música 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 Y esto es Pablo Cortés, el animado de la rocola El que dice que no, ok Música Que harán falta mis besos, el buen trato que pedí Pero en vano será, no intentes volver porque lejos estaré Pero en vano será, no intentes volver porque lejos estaré Quien te podrá querer más que yo, te cuidará como lo hice yo Quien te podrá dar más amor que yo, nadie te juro que nadie Quien te podrá dar cobijo calor, te cuidará y te extrañará Quien te hará mejor el amor, nadie te juro que nadie Nadie te juro que nadie, nadie te juro que nadie Nadie te juro que nadie, nadie te juro que nadie como yo Nadie te amará más que yo, nadie